Bueno, hay un poquito de todo. Fuimos incorporando a través de los años que estoy, varias cositas. Creo que más o menos está completo. Tenemos desde pan dulce, budines, sidra, ananá fish, alguna 18.88, lo que es, bueno, vinos. Todo más o menos accesible. Los precios varían desde un pan dulce económico de 300 a, ponele máximo, 630 pesos. Bueno, las marcas no las voy a decir. ¿Con respecto a la bebida, una sidra, por ejemplo? Bueno, también. Sidra tenemos desde 420 hasta 1200, 1300 pesos, ponele un champagne un poquito más caro. Sidra para niños que es sin alcohol. ¿Qué otro tipo de bebidas se suelen llevar, por ejemplo, para el trasnoche? Veo que tenés aperitivos que están muy de moda, también los fernés. Sí, bueno, fernés de todo tipo y tamaño. Bueno, después, por supuesto, tenés desde gancia, sin sano, amargo obrero, todo lo que es, no es cierto, un aperitivo antes de la cena o el almuerzo. Y bueno, también lo que es picada, de todo tipo de marca. También todo lo que es feleteado en chorizo, queso, lever, todo lo que es picada. Si alguien se durmió o no compró nada, para la cena de Nochebuena puede venir aquí a almacernar y llevarse todo. Desde la carne, la picada, la bebida y algo dulce también, si quiere, porque vemos que hay budines y turrones. Exacto, exacto. Sí, tenemos carne en la parte de carnicería, tenemos lo que es asado, hay costillares todavía de ternera. Queda, puede quedar algún lechón también, no es necesario que sea entero. Que hasta último momento la gente no se decide, porque la situación del país lo merita, digamos. Entonces, pero también lo que es picada, sándwiches. Yo cocino también el 24, puede haber pollo cocinado, eso lo veremos, depende del trabajo de uno, ¿viste? Porque por ahí está movido y el 24 justamente la gente se decide a último momento. Bueno, estos días, perdón, estos días, aquellos que quieren encargarte algo, que se quieren acercar, cómo son los horarios de atención en la semana y después específicamente el sábado. Bueno, de semana es de 8 a 1 del mediodía todos los días y de 5 a 10 de la noche todos los días, de lunes a sábado. Este 24 vamos a hacer también de 8 a 1 y de 4 a 9 de la noche, corto, a las 9 tengo que cocinar lo mío, también tengo que cocinar para mí. Así que bueno, y el domingo 25 tengo abierta de las 9 a la 1, creo que a la tarde no. Bueno, ahora te voy a... Lo mismo el 31 y el 30. Con respecto a los medios de pago, ¿cómo se puede pagar? No sé si trabajas con billetera. Sí, tengo billetera Santa Fe, tengo débito y efectivo. Bueno, recordá ahora si vos la dirección, decilo bien, no como yo, y para que se acerquen todos los sancarlinos, aquellos que todavía no compraron las cosas para esta mesa navideña. Bueno, sí los espero a todos, a todos los que quieran venir, ya más o menos me conocen, tengo la clientela y siempre se arrima gente nueva. La dirección es Bech y Erson al 220, minimercado Naoli. Mis deseos es para todos ustedes, primero salud para todos, después de toda una alegría que todos saben, prosperidad, luchar, constancia, constancia simplemente, hay que ser constante para lograr las metas de cada uno. Y felicidades.